La sed de combustible ha traído problemas al sector del transporte. En muchas de las estaciones de San Salvador de Cucuy están cargando por cupo. Según nos informan, la capacidad que tienen algunos camiones en cuanto a la carga de combustible es de aproximadamente 800 litros y en algunas estaciones se está cargando únicamente hasta 100 litros. Esto hace que los camioneros deban parar en distintas playas de estacionamiento para poder esperar de que haya combustible en las distintas estaciones, llamarse entre ellos, comunicarse para saber en qué estación están cargando y dirigirse hacia ese lugar para poder hacer la carga correspondiente. Esto trae demoras porque nos decían algunos de los camioneros que para llegar a sus hogares, por ejemplo, dejan la carga, se quedan sin combustible, deben esperar hasta dos días para saber dónde están cargando, llegar hasta el lugar, cargar combustible y poder llegar a sus hogares. Es la problemática por la cual está atravesando el sector de transporte en cuanto a la escasez de combustible, considerando que San Salvador de Cucuy y también nuestra provincia está en zona roja en cuanto a la escasez del gasoil. Trae contratiempo, a veces para llegar, a veces para volver a nuestras casas. ¿Ustedes se están cargando por cupo en algunas estaciones? Sí, a veces por cupo, a veces tenemos que andar por varias estaciones. ¿Se comunican entre ustedes para saber dónde hay combustible? Sí, sí, a veces sí. ¡Gracias! 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 Gracias.